Mi infancia son recuerdos de una parcela en la orilla de Medina Azara. De una época en la que yo no sabía lo que era una parcela, y menos lo que fue, era y será Medina Azara. Quien conozca a mi familia sabe bien lo que es el chupao, quizá una de las primeras parcelas cercanas al yacimiento arqueológico, mucho antes de que existieran las pitas, la gorgoja o Córdoba la Vieja. El chupao tenía una casa, sin cimientos, posiblemente la casa de algún pastor y que fue cedida a mi abuelo Leocadio y a mi abuela Pilar. Anoche soñé que volvía a aquella casa, a su verja verde flanqueada de alambre espino, de ese en el que se te engancha la ropa al intentar pasarlo. Alambre a la intemperie, en el que reside la permanente amenaza del tétanos. Tras la verja, un camino breve que recorría el Renault 14 azul celeste de mis padres. Y al final del camino, una cancela atornillada a dos columnas hechas de piedra, cemento, piedra, cemento, piedra, cemento amontonados. En uno de esos tótems, encastrada, una piedra de pizarra, con ocho letras pintadas a mano de color blanco. El chupao. El nombre de la casa aludía a un programa de televisión de los años 70 y en concreto a una frase que repetía sin cesar un humorista argentino, Joe Rigolí, que decía, esto está chupao, para hacer ver la facilidad del asunto. Una vez dentro, pasada la cancela, a la izquierda, un pilón hecho de piedra en el muro lateral de una casa humilde, un pequeño salón, una cocina, un dormitorio y fuera, un baño. En el salón, un sofá, una cabeza de ciervo disecado, una chimenea y un ventanal con forma de semicircunferencia. Frente a la casa, una piscina, que cada verano limpiábamos de verdina y pintábamos de un pantone azul celeste. Alrededor de ella, cuatro o cinco higueras, tres de las cuales nos servían a los tres hermanos para gatear apoyando nuestros pies sobre los nudos de sus ramas. Bajo una de aquellas higueras enterré un día un tesoro, una chapa de Fanta, bajo la que había una ficha de Superman. Allí en el chupado cogíamos moras, metíamos caballitos del diablo en botes, jugábamos al fútbol esquivando las enormes mierdas de vaca que dejaban los animales de la ganadería en la que había quedado insertada aquella casa. El terreno donde está el chupado no era de nuestra propiedad, se lo prestaba a mi abuelo, la marquesa del mérito, la doña de la finca, en las faldas de San Jerónimo, junto a la ganadería brava. En las tardes de verano, en el chupado, aprendimos lo que era el riego por inundación, cuando el abuelo abría la acequia y los surcos, en pendiente, se llenaban de agua fresca que llegaba de un venero cercano. Metíamos los pies en el agua y buscábamos fósiles para entender, con una normalidad que ahora sorprende, que aquello antes era un mar. Y mientras metíamos en los bolsillos del meiva aquellas conchas, mordíamos los tomates calientes tras arrancarnos de la mata, con ese inolvidable olor que tiene una mata de tomate. En las lomas cercanas jugábamos a la guerra, con palos y cabañas, y apartábamos de una patada los huesos soleados de algún animal muerto hace tiempo. Recuerdo caminar con miedo bajo los cables de alta tensión, no solo por la advertencia de los mayores de que no nos detuviéramos bajo ellos, sino porque el vibrante ruido que emiten todavía me eriza la piel. Cuando el abuelo Leocadio invitaba amigos al chupao, se bebía vino de montilla en bota, y los adultos se la pasaban de uno a otro sin que cayera una gota al suelo. Allí aprendí a beber de un botijo, imitándolos. Allí observé cómo mi madre barría los higos chumbos para que se desprendieran las espinas, antes de cogerlos con tenazas para limpiarlos y pelarlos en el pilón. También viví allí, como se aplicaban las mujeres en los lunares, la savia de las higueras. Aquellos peroles eran fiestas eternas, hasta caer rendidos y volver a Córdoba en el mencionado Renault o en el Opel Cadet del abuelo. Córdoba 58-56-P, con pinzas en los cinturones de seguridad. Cuando el abuelo o mis padres tenían invitados, caminábamos todos desde el chupao hasta el monasterio de San Jerónimo. Pasábamos por Casa del Vaquero, una palabra que siempre me remitió aquel señor que iba a caballo a cuidar de las vacas, y no a las películas de indios. Recorríamos a pie la distancia que separaba la parcela del monasterio. Y al llegar al portón de acceso, mi abuelo conformaba con sus manos una especie de cuenco proyector de sonido, envolviendo su boca y gritando ¡Aurelio! ¡Aurelio! A lo lejos, Aurelio daba una voz y caminaba hasta la puerta, mientras todos admirábamos la grandiosidad del lugar. Aurelio, el guarda, abría la pequeña puerta y por allí entrábamos todos. Nos enseñaban la capilla semiderruida entonces, llena de excrementos de paloma, un coche antiguo arrumbado, las zonas donde los marqueses vivían cuando estaban en Córdoba, el baño con la vacinilla donde decían que había orinado Isabel de Castilla cuando se alojaba allí. Y la mejor parte para un niño como yo, la sala de trofeos del marqués. Trofeos de caza, con el cancerbero en la puerta, y otros animales disecados como cebras, leones, colmillos de elefantes, y otros que ahora confundo en el recuerdo con seres fantásticos e imaginarios. Había veces que Aurelio nos dejaba pasar con el coche. Entonces, acompañábamos al abuelo a los bancales del huerto, donde antes de la desamortización de Mendizábal, los monjes jerónimos habían cultivado aguacates y caquis. Y allí estaba el árbol del caqui, descuidado pero activo, descargando sus frutos por abandono a un suelo que era humus puro, con un olor vivo y muerto al mismo tiempo. Metíamos la fruta madura en un par de cajas, las llevábamos despacio hasta el coche, y luego las repartíamos entre los familiares. Años después, un día que volví hasta aquel portón, grité Aurelio en la puerta, y el guarda, que cuidaba la propiedad, me dijo que como el abuelo, Aurelio tampoco estaba ya allí, y que él no conocía a ningún leocadio. Nunca más pude entrar al monasterio. Cuando tuve el carné de conducir y heredé el Seat Ibiza con el que mi madre fue durante años a trabajar a Hacienda, a veces subí hasta Medina Azara, solo por recorrer aquella carretera, cruzar el canal, pasar el aeródromo que había en la margen izquierda, mirar la puerta de acceso al Chupao y ver cómo la naturaleza lo había tomado todo. Medina Azara era por entonces un lugar al que alguien como yo iba con frecuencia a pasear, entrar en el salón rico y sentarse a leer junto a las albercas llenas de atauriques, colocados a modo de puzle irresoluble. Cuando comenzó la expansión de las parcelaciones ilegales en la zona, mi abuelo dejó aquella casa y aquella tierra fértil. Y el Chupao quedó solo en el recuerdo de quienes vivimos allí momentos inolvidables. Veranos de higos y brevas, tiruelas, albaricoques, sandías y menones del huerto, helados de estrachatela de la heladería Bahía de Costasol, que llevaba mi abuela Mercedes en su Seat 127. Piscina y picaduras de avispa cuyo dolor se aliviaba con barro hecho con vinagre. Algo tiene esa tierra que engancha y que hace imposible no volver a ella de vez en cuando. La última vez el pasado mes de junio, para escuchar en Cuevas del Pino los avances de la investigación del Instituto Arqueológico Alemán y entrevistar allí a Félix Arnold. Sentado frente a aquella maravillosa casa que Pilar ofrece amablemente a su gente, el embriagador aroma de la vega volvió a conectarme con aquel tiempo de puestas de sol al oeste, moreras y risas de la infancia. Medina Azara encierra todos los sueños de esta ciudad, su pasado y la esperanza de su futuro. El conocimiento y la belleza. Pero también la desidia del Estado, la parálisis y la política malentendida. También la grandeza de la colectividad, a través de la asociación Amigos de Medina. El camino pasa por Medina, yo la siento mi casa. El camino pasa por Medina.